Sí, efectivamente, las asociaciones que nuclean a esta actividad puntualmente es una de las actividades más castigadas que tenemos dentro de lo que ha sido la pandemia, porque lamentablemente desde que se inició el aislamiento social y obligatorio, ya por marzo, no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Las casas de desarrollo de cumpleaños infantiles están suspendidas en cuanto a su actividad. Prácticamente no hay celebraciones dentro del ámbito de la ciudad y, bueno, están sufriendo esta pandemia. Así que hemos hecho un convenio, un acuerdo por el cual ellos de alguna manera nos ayudan en lo que es sobre todo el área central a mantener las normas del protocolo, a mantener el distanciamiento social con una mirada mucho más alegre, con una mirada mucho más positiva y de esa manera poder inculcar justamente en la sociedad el respeto a las normas de bioseguridad que son tan importantes en estos momentos. Es un ida y vuelta, ellos están colaborando con la sociedad y de alguna manera también desde el Consejo Deliberante, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, le damos una mano en este momento tan difícil que están pasando. Así que desde ya agradecer a APAJU y a la organización de los payasos, a la asociación de payasos que nuclean a toda esta actividad en nuestra ciudad y decirles que muchísimas gracias por la tarea que están cumpliendo, que es muy importante porque es una forma más de llevar adelante las normas de bioseguridad de otra manera. Aparte de aconsejar en la etapa complicada que estamos viviendo, sacar una sonrisa a la gente ya es muy importante. Creo que sí, creo que no es lo mismo que un policía o de repente un inspector municipal esté en una cola diciendo respétense los dos metros de distancia en un banco o en algún supermercado a que sea con una actitud positiva, con una actitud típica de estos payasos que realmente nos alegran la vida y sobre todo en estos momentos que están importantes. Bueno, acá contento de que estamos trabajando con el Consejo Deliberante junto a muchos colegas, ayudando a la gente que pueda tomar el distanciamiento social que tiene que haber en los bancos. Sabemos que hay mucho tumulto de gente y bueno, ese es nuestro trabajo, tratar de que la gente no esté muy amontonada, que tome la distancia de dos metros como corresponde para que se pueda trabajar mejor. Ellos puedan tener un mejor, como le puedo decir, o sea, estén mejores en el ámbito del centro, que están todos amontonados. Siempre con la premisa de sacar una sonrisa a la gente. Ah, por supuesto, esa es la idea, sacar una sonrisa, que a veces uno sale de la casa frustrado, triste, renegando, de las cuentas, una cosa. Entonces, por lo menos los payasos hacen reír un poco, que ya los chicos te miran, si hay chicos, siempre cuidando que todos vayan con el barbijo, que les tape el barbijo la nariz, que circulen por la derecha. Y bueno, siempre viendo todo, pero con humor. Bien, ¿cómo responde la gente a la presencia de ustedes? Muy lindo, muy lindo. La verdad, se prenden. Algunos se prendieron a bailar, a hacer ahí unas cuantas monerías. Por ahí nosotros cantamos, por ejemplo, Don Pepito y la gente responde. Así que está muy buena, muy linda la actividad que estamos haciendo a pesar de la pandemia. Por lo menos alegramos un poco la mañana.